Gracias al apoyo de la ONG Offset Trader. Veamos, damos, por favor. ¡Alegría! Y ahora, con mucha, mucha alegría también, de poder traer, junto acá con Kimberly, de la comunidad cristiana Offset Trader, traerle un poco de alegría a estos niños, y agradezco la oportunidad que nos han brindado este colegio de poder entregarle a cada uno de ellos unos cuantos presentes, y creo que lo reciben de mucho corazón y mucha alegría. Les agradezco a ustedes que también están acompañándonos para poder hacer extensivo este trabajo, no solamente contra el tráfico ilícito de drogas, sino también las obras de acción social que es tan importante para aquellas personas que más lo necesitan. Continuando con su apoyo social a las personas de mayor necesidad, la organización no gubernamental Offset Trader, siempre con el apoyo del comandante PNP Juan Silva Bocanegra, donde está ubicada la Institución Educativa Inicial 334. La directora de la institución agradeció a los visitantes por acordarse de ellos, ya que son de condición económica humilde. Me cabe bastante sorpresa y alegría de parte del señor comandante Silva, que ha puesto un ojito a nuestra institución, que bien, ¿no? Agradecerle de todo corazón, en nombre de los niños, de las profesoras, ¿por qué no decir de los padres de familia de esta institución? Que realmente necesita de los apoyos, o de distintos apoyos que vengan de donde sean. Por su parte, el comandante PNP Juan Silva Bocanegra, el jefe de la Dirandro, dijo que este trabajo de apoyo social continuará en diferentes sectores de la localidad, sin descuidar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.